No te permito que filmes mi cara porque vos, encima, que amenazás de cagar a piña. ¿A quién? ¿A Peter? ¿A quién te amenacés? No estoy habilitado de que filmes. Acá te amenacés, Peter. No tu testimonio, ¿qué te dije, Peter? Que me cagabas a trompas y no me iba de acá. ¿Sí? Te dije que si me bajaba, que me ibas a dar una piña. Por favor, te pido un metro porque estaba bastante y estás amenazada. Bueno, a todos eso hablemos de los códigos. Bueno, en el otro capítulo vamos a hablar de los códigos. ¿En los códigos? Sí, en el otro capítulo, en los códigos, Peter. Decidme, por favor, que deje de filmar porque yo no estoy habilitándote. Decime que dijiste... Yo tengo que ir a mi barrio. Decime que me dijiste... Te estoy diciendo que deje de filmar. Yo vivo en un barrio de inteligencia, yo no puedo. Nadie me puede ver con el uniforme. No me puede decir que yo no grabe en todo el menudo. No, a ver, decime. Ya estamos. No, a ver. No, a ver. No, a ver. Ya estamos. Ya estamos. No, vamos. Gracias.